Bueno, hoy se perdió, fue un partido duro y se comenzó de buena manera, con buenas defensas, con buenos ataques, con buenos servicios, pero bueno, el equipo contrario es un gran equipo, alto, fuerte y bueno, en esos 4-6 ellos se ajustaron y bueno, aún la esperanza sigue, el camino sigue y vamos a seguir luchando por ese cupo.